Hola, qué tal amigos del canal OZ Producciones, para todo... Muchas gracias, muy amable, ahí está saludando en la tarima. Ok, estamos con Andrés Sánchez, promotor y director de una de las grandes organizaciones que apoya el talento de la salsa y naturalmente es un fiel seguidor de Héctor Lavó, Héctor Juan Pérez Martínez, llamado también Lavós, el sinatra latino, el cantante de los cantantes, el rey de la puntualidad, el hombre que canta debajo del agua, en fin, tantos apelativos que tenía el maestro Héctor Lavó, nacido en Ponce, Puerto Rico. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenido a estos especiales y qué bueno hablar un poquito de Héctor Lavó. Muchísimas gracias, estamos supremamente agradecidos, contentos y emocionados. Es un saludo fraternal de la Fundación Cultural Héctor Lavó Colombia para toda la gente. Nosotros lo que queremos es hablar sobre Héctor como persona, más que como músico. Como músico lo sabemos que fue un destacado cantante, de los más famosos y los más versátiles que tuvo la música latina. Pero como persona, la gente quiere saber quién era Héctor Lavó como ser humano y eso nos entrecargamos nosotros. Por eso somos Fundación, para poder promover el pensamiento de él, el corazón de él y como ser humano. Era un gran ser humano. ¿Qué podemos destacar de Héctor Lavó? De esa vida que no fue tan larga, pero que sí fue llena de éxitos, ¿no? Sí, correcto. 47 años de vida, pero equivalen como a 207 de todo lo que hizo él por su gente y por la música. Como ser humano, un ser humano con un corazón grandísimo, con una humanidad y una colaboración a la gente increíble. Que desde pequeño así peleara con su señor padre, que le decía y que le discutía que por qué se iba a ir a Nueva York, pero que él a los 17 años quería partir a buscar nuevos horizontes para ayudarse a él y ayudar a su familia, ¿no? Sí, correcto, correcto. Él es un gran ejemplo para mucha gente que quiere sueños para nosotros mismos, que queremos nuestras metas, nuestros sueños y por encima de lo que sea se prepara a Nueva York, la misma familia. Así es, el próximo 29 de junio se cumple un aniversario más del fallecimiento de este gran cantante, el cantante de los cantantes, porque precisamente todos los cantantes gustaban de él. Correcto. ¿Qué tiene preparado para el 29 de junio? Para el 29 de junio, bueno, el día exacto no va a ser el 29, va a ser el 26. Temos preparado orquesta en vivo, estamos mirando, lo más seguro es que Alfredito nos va a acompañar. ¡Qué bueno! Nos va a acompañar ese día, vamos a hacer un encuentro de personas que quieren aportar videos, aportar vivencias sobre Héctor Labo y en especial, algo muy especial que se habla sobre Héctor como ser humano. ¿Dónde va a ser el encuentro? En este momento el sitio todavía no lo tenemos fijo, pero en las redes sociales, ahí vamos a pegar el evento muy pronto. ¡Oh, qué bueno! Pues cuente con estos micrófonos para impulsar, por supuesto, el talento de Héctor Labo y también la parte humana que usted dice. ¿Qué es lo que más destacan de él en las audiciones que ustedes hacen con las demás personas, con los que los acompañan? Lo que más destacamos de la OE es la colaboración a la persona. Él iba allá en Manhattan, a Bronx, a ayudarle a la gente, hasta regalaba dinero, sacaba de sus bailes y le regalaba la plata a la gente que estaba en la calle. Y eso es por el gran corazón que tenía la OE, por lo versátil, por lo carismático que era. Muy bien, lo acompañan dos de sus amigos personales y que también gustan de la música de Héctor Labo y de su vida espiritual y amorosa, porque era un hombre bastante amoroso con sus hijos y con su esposa. ¿Quiénes son ellos? Por favor, preséntanoslo y también den su mensaje para la gente que los está escuchando, los salseros del mundo. Claro que sí, nosotros somos un grupo de ocho o nueve personas. Mis compañeros están un poquito dispersos, estamos aquí con dos. Aquí está Robio Zanabria, que es una persona que, mejor dicho, admira Héctor Supremamente. Lo tiene, él sabe, o sea, Roger lo toma como una persona de gran corazón y científica muchas cosas. Y está Mauricio, Mauricio Ortiz, que es un gran admirador también de Héctor Labo. Muy bien, señor Zanabria, muy buenas noches y bienvenido. Y bueno, ¿qué tal la experiencia de acompañar precisamente a sus amigos compartiendo la vida musical y también muy espiritual de Héctor Labo? No, pues la verdad es algo muy chévere poder compartir a través de Héctor Labo esta vivencia tan linda que era la humildad de él, el carisma de él, la buena energía, ese humor que él siempre llevaba, esa alegría que aún después de tantas tristezas que tuvo en la vida, siempre lo llevaba por delante. El humor siempre lo caracterizaba a pesar de que estuviera pasando por las peores tragedias. Por eso destacamos eso, la humildad, el humanismo de Héctor Labo y queremos cambiar la imagen de Héctor. Para que no vean un Héctor lleno de tragedias, sino un Héctor que le sonrió a la vida a pesar de tantos golpes que la vida le dio. ¿Y desde chico gusta de la música de Héctor Labo o ya después de su época de adolescente para acá? No, pues desde chico, desde los 10 años. En esa época estaba una emisora pegada en la radio y la escuchaba mucho. Y ahí empezó el gusto por la salsa y más especialmente por Héctor Labo, por todo lo que él hizo, por sus videos, por su jocosidad, por sus cantos, su zoneo, todo muy chévere. Muy bien, Héctor Labo tiene innumerables éxitos. ¿Dos de esas canciones que más le atraen? Uy, para mí, rompesar away, algo personal para mi vida, rompesar away y vagabundeando. ¡Oh, qué buenas canciones! Y el señor Ortiz, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y la invitación para que se unan al grupo, por supuesto, de Héctor Labo. ¿En qué página de internet lo pueden encontrar? Claro, tenemos las redes sociales. Mi amigo Andrés es relacionista público, él maneja mejor esos temas. Pero siempre la admiración y el corazón de Labo es infinito, inagotable. Infinito desde la eternidad hasta acá. Siempre nos acompaña. Ok, y aparte de Bogotá, ¿dónde han llevado más, por supuesto, el mensaje de la Fundación Cultural Héctor Labo? Pues tenemos también invitaciones para varias ciudades, Barranquilla, Medellín. Próximas fechas estaremos en Medellín también difundiendo el mensaje de la Fundación. ¿Querías decir algo? Sí, nos pueden buscar en Facebook, en el fanpage Fundación Cultural Héctor Labo Colombia. En Twitter es... Arroba, arroba, fcl, arroba, fcl, la boe. Arroba, fcl, la boe. Muy bien, esta Fundación solamente está en Bogotá, nos decían que en Medellín también, en Cali no tienen, ¿en qué otras partes del país? Como Fundación en Bogotá, lo que pasa es que la gente ha tenido tanta acogida por el tema social, que hay muchas ciudades que están interesadas en conocernos. Tuvimos la oportunidad de visitar Puerto Rico hace un año y estuvimos en la tumba de Héctor Labo, fue un sueño hecho realidad. Allá se habló sobre la Fundación y fue algo muy interesante. De las demás ciudades tenemos sus invitaciones. En Cali en este momento no tenemos una persona que esté interesada, pero lo que es Medellín y Barranquilla es una cosa tremenda. Así es. Andrés, sus tres canciones que más le gustan de Héctor Labo, que le llenan el alma. Una pregunta bien complicada, demasiado, demasiado porque en realidad somos admiradores de todos los temas de Héctor Labo. Pero la primera que más me conmueve, Timbalero, está La Fama, la fama también es tremenda y el himno del himno es que es el cantante. El cantante, claro que sí, una canción del maestro Rubén Blades, Bellido de Luna, que esa canción la hizo precisamente para él. Él la grabó en su propia voz, no tuvo éxito, pero que fue pensada precisamente, el mismo Rubén lo decía, que fue pensada en Héctor Labo. Sí, correcto, correcto. Rubén al principio pensó que le iba a ir a grabar, Johnny Pacheco le dijo, no, esperemos un momento que vamos a darle este tema a una persona indicada. Así es, ha tenido oportunidad de encontrarse con la hija de Héctor Labo. Ella suele venir a Colombia. Sí, hubo un evento hace, ¿cuántos, Roger? ¿Tres años? ¿Cuatro años, no? 2008. 2008, donde él es divino y compartimos un rato, hablamos un rato con ella y estuvo el escolta personal, que le dice en Panamá, y estuvo con nosotros y nos contó algunas cosas. Algo muy espectacular, un encuentro, Michelle. Bueno, muchas gracias por estar aquí en el canal de OZ Producciones, para todos los cibernautas del mundo. Y nos promete, por favor, que nos va a estar comunicando cuándo va a ser el encuentro, para el 26, en qué lugar, para hacer la convocatoria más grande y que los acompañe. Claro que sí, el 26 de junio, viene el 26 de junio, va a ser un evento espectacular, del cual vamos a invocar todo lo que es la vida de Labo, los temas de la orquesta en vivo, y vamos a tener un invitado gran especial. Quiero mandarle un saludo a todos los integrantes de la Fundación Cultural Héctor Labo, Colombia, al presidente Andrés Sánchez, que soy yo, Oscar, el vicepresidente que está por ahí, está nuestra secretaria Constanza Medina, Andresito Aguilar, Roger, todos los muchachos, Sandra Díaz, Jaime Pantaleón, todos esos muchachos que nos acompañan siempre, que están ahí con nosotros. Perfecto. Andrés ha estado con nosotros, y los amigos que le acompañan de la Fundación Cultural Héctor Labo, el cantante de los cantantes, con la cámara de Milena Oliveros, con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!